10 personas, quienes estarían implicadas en el múltiple homicidio en Chalchuapa, fueron presentadas este domingo. Según las autoridades, estas fueron capturadas en la madrugada del domingo 9 de mayo y serán investigadas para determinar el tipo de participación que tuvieron. Lo que tenemos frente a nosotros ahorita es un psicópata, no dudamos que sea un homicida en serie, sin embargo son las investigaciones las que nos van a ir corroborando si efectivamente él estaba también matando a sueldo, naturalmente es una hipótesis válida, hay algunos elementos que establecen esa hipótesis, sin embargo pues tenemos que ir de manera responsable extrayendo esa información, lo que sí puedo decirles con toda propiedad es que estamos frente a un psicópata, un homicida en serie, eso sí lo tenemos claro y lo demás pues justamente por eso es que se hizo todo este despliegue operativo con el apoyo de unidades de análisis e investigaciones para ir a dar con todos estos colaboradores o que tenían algún tipo de relación con esta persona, pero ese ya establecer que efectivamente hay sicariato en esto es la misma evidencia y el trabajo responsable que ya llevamos más de 24 horas lo que nos va a ir dando esa respuesta. De momento se maneja que Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 51 años, es el actor intelectual de los homicidios, quien realizaba cacería de sus víctimas por medio de las redes sociales. Mencionar al momento no tenemos ningún tipo de evidencia que nos vincule a este sujeto con alguna actividad de grupos irregulares o pandillas, está más relacionado con temas, él tenía un problema de desviaciones sexuales por supuesto y daba muerte a las personas y aquí creo yo que también como padres y como personas responsables tenemos que mandar un mensaje a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que tengamos mucho cuidado en la administración de las redes sociales porque naturalmente la evidencia nos dice que este sujeto hacía muchas de sus cacerías, las hacía a través de redes sociales. Según el director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas, inicialmente se atendió un llamado de violencia intrafamiliar en la colonia Las Flores, municipio de Chalchoapa, en Santa Ana. Al irrumpir en la casa se encontraron con la escena de dos mujeres fallecidas, luego reportaron dos cuerpos más en una fosa, en donde se cree que hay más cuerpos. Vamos a levantar también los próximos dos cuerpos ya con medicina legal y con la unidad criminalística de inspecciones oculares, tanto de la Policía Nacional Civil como la Fiscalía General de la República. Vamos a levantar esos otros dos cadáveres que están vistos en una fosa y posteriormente vamos a continuar desarrollando ese levantamiento de cadáveres. Por la magnitud de este hecho, las autoridades anunciaron que el periodo de investigación se ampliará a 30 días y no 15 como se pretendía hacer, por lo que serán las investigaciones las que determinarán cuántas personas más se encuentran al interior de dicha fosa. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.